¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bien, muchachos! ¡Sigue igual, eh! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡No quemo! ¡No quemo! ¡Dale! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Solo! ¡Solo! ¡Por favor! ¡Barrado! ¡Barrado, boludo! ¡Barrado, Pari! ¡Barrado, Pari! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ahí balan! ¡Gracias por el dos! ¡Gracias por el dos! ¡Barrado, parado! ¡Ey! ¡Solo, salo! Parado, 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 parado. Parado, parado, parado. Parado, 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 parado, parado. Parado, 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 parado. Colón. 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 Félix atrás, félix atrás. Se va, se va. Se va. Arriba. Arriba. Atento, atento. Uno con uno. ¡Bien! 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 ¡No toca, no toca, no toca! ¡Para, para, para! ¡Ah, sí! ¡Gol! ¡Bien, Santi! ¡¿Estas bien a mí?! ¿Estás bien? ¿También? ¡Bien clamor! ¡Lotadas, tocadas! ¡Lotadas, tocadas! ¡Suscríbete! 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 Llegale Bruno Vamos, dale, vamos que llegamos ¿Qué haces amigo? ¿Todo bien? Sí, estoy acá en SB5 filmando Dale, ya te lo paso Ahora, ahora, ahora ¡Vamos acá, Alan! Dale, Mateo, un momento Aguanta, aguanta, aguanta ¡Adiós! ¡Vamos las marcas, dale! ¡Santi ahí! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Volvete, boludo! ¡Vale, para este lado! ¡Vale, ve, dale! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Santi! ¡Volvete rápido, Santi! ¡Dale! ¡Date ahí! ¡Date ahí! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Para, para! ¡Haz ahí! ¡Para otra la la, muchachos! ¡Date, Nacho! ¡Date, Nacho! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale! ¡Vale! ¡Guarda, guarda! ¡Gol, chau! ¡Gol, chau! ¡Atrá, atrás, atrás! ¡Atrá, atrás! ¡Vale, cerro, negro! ¡Vale, cerro, negro! ¡Vale, Nacho! ¡Vale, Nacho! ¡Pongamos atrás, Nacho! ¡Vale! ¡Vale, chau! ¡Se fue! ¡Vale! ¡Fue, Tinchos! ¡Al menos! ¡Fue, Tinchos! ¡Fue, Tinchos! ¡Fue, Tinchos! ¡Fue, Tinchos! ¡Fue, Tinchos! No, 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 ya entendí, el grupo de mixto que saque su contacto de él. Sí, sí, está filmando. Cuando termine te va a contestar. Dale, Beto. Yo termino este partido, hago uno más y yo arranco para casa. Casi me desgargo. 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 No, no, no. Que le pegan a Tresani. Casi me desgargo. 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 No, no me desgargo. Acabamos. Encontramos uno hace una hora hoy. El ultimo. Paderamos 9 igual. Pero para tener dos splenes. Claro, por las dudas. Y pues ella le habia dicho a uno, a la una ponele. Final, el mediodía. Ah, igual re justo le avisaste hoy. También. Me cancelo boludo el chaval. Digo amigo, perdoname. Le escribí a la 1 y dije, no, es medio raro que me haya dicho que sí, me está saliendo todo muy bien. Claro, esto te ha salido todo bien. Alguna trampa debe haber. El arquero también, que tenemos un lesionado. El arquero lesionado también, venía. Es muy raro. Y a las 2 y media, 3, me pone el chabón, amigo, mi viejo todavía no se quiere volver de acá, de Areco que estoy, no sé qué. No vuelvo. Voy a volver más tarde. Quiere volver a la tarde-noche. Uno menos. Busqué a otra y conseguí uno mejor que ese. Viene ahí. Viste, todo tenía que pasar por algo. ¿Y el arquero te viene? Lesionado. No, no, conseguimos a otro que ya lo habíamos, el que vino el sábado. Ah, ahí va. Antiguo y Baruda contra Beata. Beata. Antiguo, ayer jugó contra Agarroalcohlico, le ganó 9 a 7. ¿Sí? Partida. ¿Verdad qué partida? ¿9 a 7? 9 a 7. Re peleado. Agarroalcohlico le ganó a los primeros. Sí. Estaba un putero. ¿Y yo ayer vine a jugar con Ferbi? Me dijeron. ¿Vos, porfi? ¿Fede? Sí. ¿Cómo salieron? No, ganamos 9 a 2. 10 a 2, perdón. 10 a 2. 10 a 2. ¿Verdad? 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Eduardo! ¡Ah! ¡Vamos nosotros! ¡Vamos! ¡Toto! ¡Triquilla! ¡Ojo, mano a mano atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Solo! 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 ¡Venos! ¡Vamos, pilota! No la vi acá, pero... parecía que sí. ¡Vale, vuelvan! ¡Dale! ¡Cortamos ahí! ¡Cortamos ahí! ¡Cortamos ahí! ¡Venici! ¡Venici! ¡Sí, Farid! ¡Fuerra! ¡Vale, viejo! ¡Fuerra! ¿Juega Fede hoy para los sabaleros? ¿Eh? ¿Juega Fede hoy? ¿Juega Fede hoy para los sabaleros? Sí, güey. Sí, güey. Si no viene Fede, sabalero no presenta. ¿Podés creer que jugamos un partido picante sin Fede? ¿Jugamos contra Villo Urquiza, creo? ¿Hortuza? No, Villo Urquiza. No sé si se... No, Villa Martelli. Villa Martelli, puede ser. Así era re chete y podés creer que le ganamos como tres a uno, boludo. Ah, bien. Este es lo que está bueno. No olvidás, le pusimos unos huevos a los pibes, güey. Pero sí, sí. Igual lo que tenemos nosotros es que somos equipo de amigos, boludo. Claro, eso es la movida. Fue que es palopo. Con el que tenemos dos tres, que es horrible, pero viene igual. Obvio, por ahí en un partido que, no sé, está repicante, les decimos, che, perdón, boludo, salió un toque porque, nada, nos acabaron de empatar. Pero, dale, dale. Pero eso es lo que tenemos, que no somos un equipo que buscamos a cualquiera y a los malos les agregamos a la mierda, no, boludo. No tiene mentira, sí, boludo. Sí, olvidado. ¿Hace mucho, Juan? ¿Eh? ¿Hace mucho, Juan, juntos, se armaron para la Liga Nunez? No, no, ya desde la secundaria y después, no sé, estamos en Tembleque desde 2018. Ahí va. ¿Cuánto? Dos, uno. ¿Pegata? Sí. Tiencho, no sé. Es, es, es. Es, es es, es, es. No me desconcentré. La otra vez, el hijo de puta de Tincho estaba quedando y se da vuelta así, mirando así. Le digo, nuestro, Tincho. Y se da vuelta y hace, tabaleros, no la estaba ni viendo. y lo del otro equipo, ah, le cobran ellos, no sé qué. Un hijo de puta. Era nuestro igual, o sea. Lo que tiene es que no te aburrís, boludo. No, con Tincho no te aburrís nunca, boludo. No, pero el hijo de puta a veces hace cada cosa, boludo. Esta otra vez íbamos ganando, lo dimos vuelta. Bien, empezamos ganándonos solos. Se puso 3-1 de ellos, lo ganamos 4-3. Lo dimos vuelta 4-3, faltaban un minuto. El chabón jugó hasta, iba a 25, jugó hasta los 28. No, lo puteo. Encima se nos lesionó el arquero y nos dice que se levante en un minuto y lo termina. Acá, dale. 3 minutos más. Sí, boludo. Dice, le quería meter suspenso. Pero esta es la concha de olor. La otra vez nos lo terminó antes también. Hace lo que quiere, boludo. Le pedíamos que nos muestre el reloj. Y decían, no, no, yo no te muestro nada. No me sigo. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! ¿A la vieja de Santa? ¿A la vieja de Santa? ¿Cómo haciendos los pibes en Liga Nunes? ¿A la vieja de Santa? 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 Gracias. El nuevo jefe, boludo. ¿Vos le decís cobrar esto o cobrar lo otro? Vos quedate porque vos querés. Vos no le decís que cobrar. No hay altura, no hay altura. Alto pitana sos, boludo. Ya del mundial, viste. Lo llevan al mundial a la tuncho. ¡Visto, listo! ¡Vamos, listo, listo! ¡Vamos, listo, listo! ¡Los mató vos! ¡Los mató vos! ¡Los mató! ¡Los mató! ¡Los mató! ¡Los mató, los μέos! ¡Los mató, los mató! ¡Santi! ¡Ole, ole, ole! ¡Dale, alante! ¡Vamos! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Aquí tú, carajo, dale! ¡La desagaste, dale! ¡Qué pasa, la concha de la lona, dale! ¡Hale hecho, hombre! ¡Hale hecho! ¡Dale, dale! ¡Dale, Lautaro! ¡Sigue! ¡Lanti! ¡Muy rápido, amigo! 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 ¿Lanti? 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 Están en Asturiano. ¿Lanti? Sí. Están todos allá, oye. La banda. Fede, Juan el Medico, el Messi, Coco, el Chancho. No sé. Gracias, chicos. Vamos, papá. Hay uno que no estaba anotado. A ver, lo teníamos a agarrar. ¡Toro! ¡Muy rápido, mano! ¡Muy rápido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Vale, Vale! 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 Ya estábamos hablando, empezamos en un recreo. Y ya estábamos hablando así con nosotros. ¿Sí? Una entira... ¡Ey! ¡Este colegio está haciendo el tele! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, Vale, Vale, Vale! Al toque, mirá que canchero. Vamos, Arctero! Casi me desgarro de nuevo. 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 ¿Qué? 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 ¿Qué?